El proyecto de la historia es una gran oportunidad de ampliar horizontes para niños, docentes y comunidades rurales similares a estos en los que estamos ubicados hoy. Los chicos no tienen electricidad en su casa, o sea que el cambio total lo viven en la escuela. La conectividad nos permite vincularnos a una sociedad virtual y no quedarnos en la brecha digital. La escuela es nuevamente el punto de referencia para que los niños puedan abrir sus horizontes al mundo. Luces para Aprender es mucho más que luces. Es comunicación, es conexión, es desarrollo comunitario. El desarrollo cultural que planteó a los chiquilines fue enorme. Ellos están encantados, fascinados. Ellos es algo totalmente nuevo. Era una emoción impresionante. Es el poder del enter, le decimos entre los docentes. La democracia está más que revalorizada en este proyecto porque realmente acá se ve lo que es el concepto de democracia aplicado a todos los rincones del país. Es muy importante porque esto va a acortar esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Pero así sea una escuela que tenga un alumno tiene el mismo derecho que cualquier otra escuela que tiene 800 alumnos. Es una gran oportunidad de aprendizajes, de llevar a la práctica el derecho a la equidad y a la igualdad de oportunidades. La escuela rural uruguaya es pública. No solamente porque pertenece al Estado, sino porque pertenece además al pueblo. El pueblo es quien la sostiene, quien la acompaña y quien hace que las escuelas rurales aún tengan sus puertas abiertas. Es importante que las personas que continúan queriendo vivir y trabajar en el campo reciban esta ayuda. Y la escuela acá en este lugar es el centro de reunión de por sí. Las funciones de cine de los viernes que no van a quedar por la mitad porque se nos termina la batería. Todo ese tipo de cosas que antes nos veíamos limitados. Y ahora nos vamos a poder lograr. No tiene precedentes. Cambiamos el paradigma totalmente. Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Conoce más sobre este programa en www.oi.org.uy Préndete. Estamos saldando una deuda histórica con los botijas de nuestro Uruguay profundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!